bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo os voy a contar una de las mejores teoría de fortnite que he hecho en cuanto a travis scott se refiere y es que bueno es muy probable que esto suceda ya que ya ha sucedido con marshmallow y es que bueno quiero que veas el vídeo entero para que lo entiendas porque para mí tiene mucho sentido pues bueno empecemos con lo primero marshmallow el marshmallow verse ha salido por una simple razón y ha salido porque hoy exactamente se cumplen tres años del concierto de marshmallow y en celebración a todo esto fortnite ha decidido sacar a marshmallow y nuevas skins de este mismo pues bueno lo mismo podría pasar con travis scott y sé que tenéis muchas cosas en contra de que no salga pir ejemplo el año pasado cuando se cumplió un año de la salida del concierto de travis scott no salió la respuesta a esto es marshmallow tampoco y ojo porque te digo que podría salir cuando se cumplan tres años del concierto de travis scott y es que bueno donald mustard cuando fue entrevistado y preguntado sobre cuando volverá travis scott en grandes artistas en cuanto al concierto de travis scott tardamos tres años en hacerlo esto simplemente para mí lo único que es es un juego de palabras porque porque metió a marshmallow en la frase si le pregunta sobre travis menciona el concierto cuando solo le preguntó sobre la skin y dice tres años y ojo porque primero dice marshmallow y es el que primero ha salido cuando se cumplieron los tres años de su concierto y luego dice travis yo creo que todo esto es una clara referencia a que travis scott volverá cuando se cumplan tres años de su concierto o sea el 26 de abril de 2023 la otra cosa en contra sería lo sucedido por las muertes en el astro world simplemente para esto fornite es claro más bien donald mustard y en 2023 ya se habrá limpiado su imagen y la tragedia habrá pasado desde aquí lo siento por lo sucedido a las familias de los fallecidos en el astro world pero bueno como ya digo ya ahí habría pasado un buen tiempo y su imagen se habría limpiando y con la respuesta de que fue funado travis scott funado por dos años y travis podría estar dos años funado el 2021 y el 2022 para salir el 26 de abril en 2023 y es que bueno os cuento cómo fue funado marshmallow pues es que bueno marshmallow sacó un comercial con call of duty una empresa que es competencia de fornite ya que sacó barzón que es un battle royal pues bueno fornite se molesto por hacer un comercial con su competencia y no lo sacó durante dos años hasta la temporada 6 capítulo 2 pues lo mismo podría pasar con travis sé que es más difícil de asimilar peto también hay que asimilar de que todas las skins vuelven por ejemplo marshmallow ya que travis no hizo nada en contra de fornite pero se podría decir que marshmallow si sacando un comercial con la competencia se podría decir de que travis tampoco tuvo la culpa de que la gente muera porque él no mató a nadie pero si hizo un mal gesto pero en fin todas las skins vuelven y ya os he explicado porque en realidad travis scott no hizo nada contra fornite y marshmallow si aún así ha salido yo creo de que podría volver travis scott a fornite y es que si unes todo lo de mi vídeo tiene mucho sentido porque lo que dijo donald mustard no es casualidad mencionando palabras claves como tres años marshmallow travis y concierto ya que nada de eso tenía que ver con la pregunta y si en realidad vemos lo que pasó con marshmallow q ha vuelto porque se cumplan tres años de su concierto significaría que el siguiente tiene que ser travis scott así que bueno recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado pero tiene mucho sentido a dios